Bienvenidos, este es 24-7 Unidos Informando. Un grupo especial de la Policía Metropolitana de Villavicencio se encargará de monitorear desde el Centro de Mando y Control todas las actividades que se desarrollarán en el marco del Sexto Festival Llanero en la capital de Meta. Para tener una mejor cobertura en la vigilancia fueron instaladas otras ocho cámaras de seguridad. Garantizar la seguridad de propios y turistas en el Sexto Festival Llanero es el objetivo del Gobierno Unidos Podemos y la Policía Metropolitana. Por este motivo, desde el Centro de Mando y Control se reforzará la seguridad digital con ocho cámaras más en el recorrido de la cabalgata y la tarima principal del Parque Los Fundadores. La Policía Metropolitana de Villavicencio ha dispuesto un refuerzo especial donde vamos a contar con un mayor número de personal para monitorear las distintas cámaras que se van a activar en la ciudad y lógicamente pues darle un parte de tranquilidad a la comunidad de que vamos a estar muy atentos. Un total de 342 cámaras garantizarán la seguridad de los miles de visitantes que recibirá la capital del Meta durante la celebración del Sexto Festival Llanero. Como complemento, 800 uniformados de la Policía estarán distribuidos brindando seguridad y vigilancia en los sitios en los que se prevé masiva asistencia de habitantes y visitantes en Villavicencio. Los eventos musicales, culturales, gastronómicos y deportivos del Sexto Festival Llanero de Villavicencio contarán con un amplio acompañamiento de la Policía Metropolitana. Habrá un dispositivo especial de seguridad en cada actividad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Un dispositivo que incluye seguridad rural, los carabineros que van a estar acompañándonos, el personal del seccional de investigación criminal, la SIJIN que van a estar con unos dispositivos que llaman Morforrat, van a estar pidiendo a los ciudadanos que pongan la huella para verificar antecedentes judiciales. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a celebrar moderadamente y a seguir las recomendaciones que recibirán por parte de 800 uniformados quienes velarán por la seguridad. Con la entrega de las ocho esculturas ganadoras del concurso Unidos por el Arte, comienza este miércoles la programación oficial del Sexto Festival Llanero que contará con actividades deportivas, culturales, artísticas y gastronómicas, entre otras. La programación se complementa con la cabalgata Unidos Podemos que iniciará en el Parque de la Vida Cofren y culminará en el Parque de los Fundadores con un parrando llanero. Además, el festival gastronómico, por si acaso, abrirá sus puertas a todo el público. Vamos a tener un promedio de 10, 12 artistas llaneros en cada una de las torimas y adicional vamos a tener unas orquestas, grupos vallenatos, grupos populares, donde va a haber cabida para toda la cultura y para todos los diferentes grupos musicales. El gobierno Unidos Podemos busca con este festival que propios y turistas se enamoren de los paisajes, su gente, sus costumbres y la cultura llanera. Si bien la tarima principal estará ubicada en el Parque de los Fundadores, artistas de primera línea harán presencia en los escenarios que ha dispuesto el gobierno Unidos Podemos en las diferentes comunas y en una vereda, llevando sana diversión a los villavicenses. La alegría del sexto festival llanero de Villavicencio llegará a los barrios y heredas de la ciudad con las verbenas populares, garantizando la participación de la comunidad, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Muy buena la idea porque estamos más cerca al festival y poderlo pasar con familia en esos 16 de diciembre que es una época muy bonita. Los primeros en disfrutar de las verbenas serán los barrios Catumare y Canaán este viernes. El sábado el turno será para los barrios Macunaima y Elvirrey. El domingo la fiesta llegará a Alto Pompeya, donde sus habitantes están felices de contar con artistas reconocidos. Tener acá a Lisandro Mesa, pues para mí sería súper porque el pueblo parrandea y el pueblo va a estar de fiesta ese día. Uno, inauguración del polideportivo y dos, pues hasta el amanecer. En promedio se presentarán 10 artistas en cada verbena, quienes iniciarán su show desde las 7 de la noche en los diferentes polideportivos de cada sector. Hasta aquí la información. Nos encontramos en una próxima edición de 24-7 Unidos Informando. Hasta entonces. El Barrio 2000 tendrá una nueva cara. Con una inversión de 2.137 millones de pesos, la comunidad podrá disfrutar de 860 metros de parque lineal que construirá el gobierno Unidos Podemos. La obra tendrá un plazo de ejecución de 8 meses. Es un beneficio total para la comunidad, para el sector. He estado en las últimas administraciones un poco olvidado el sector. No, está bacán, muy buena. Según los proyectos que hablaron ellos, está muy buena. El parque contará con un nuevo polideportivo, gimnasios al aire libre, zonas verdes y obras de urbanismo que beneficiarán no solo a los habitantes del Barrio 2000, sino a toda la ciudad. A mí primero me daba pena mostrar la ciudad. Hoy en día vemos las calles muy reparchadas, en una buena mayoría. Vemos las avenidas muy bien organizadas, iluminadas. Las glorietas de la ciudad son bellas. Creo que tenemos una ciudad para mostrar. La obra iniciará en zonas que no afecten la realización de actividades navideñas de la comunidad. Además, se utilizará mano de obra del sector. La Puerta del Llano se viste de gala para recibir a miles de turistas con motivo del sexto Festival Llanero de Villavicencio. La tarima principal en el Parque de los Fundadores cerró a las miradas con la presentación de grandes artistas. Tito Rojas, viene el Grupo Nietzsche, viene Alzate, viene Manuel Turizo, está también con nosotros el Checo Acosta. Como jazz tradicional, no podía faltar la cuota de reconocidos intérpretes de la canta llanera, que se encargarán de prender la fiesta y poner a zapatear a los asistentes. Encabeza el Cholo Valderrama, pero también va una serie de artistas nuestros reconocidos, como Walter Silva, como John Onofre, que también van a estar acompañando nuestras tarimas, porque desde luego es Festival Llanero, y aunque tengamos artistas de otros géneros musicales, pues nuestra música llanera siempre prima. La programación musical en esta tarima comenzará el miércoles 6 de diciembre a partir de las 6 de la tarde con el Parrando Llanero de Remate de la Cabalgata. Muy bueno que la ciudad siga progresando de esa manera. Es otro cambio, porque ya los clientes que van tienen más visibilidad y tienen más acceso para entrar a la estación. Es una buena alternativa que está haciendo la Gobernación. En el octavo piso de la Gobernación del Meta, se realizó esta mañana la rueda de prensa del lanzamiento del Plan Navidad y Vacaciones Seguras en el Meta, que socializó ante los medios de comunicación las diferentes acciones que desde la Administración Departamental se llevarán a cabo para garantizar la seguridad y el bienestar en esta temporada de fin de año. El evento contó con la presencia de los secretarios de Gobierno, Turismo, Transporte y Salud del Departamento del Meta y las autoridades locales y departamentales de Policía, Ejército, Defensa Civil, Cruz Roja y Fuerza Aérea. El secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, nos cuenta algunos detalles de este plan. Bueno, como su nombre lo dice, se trata Navidad y Vacaciones Seguras en el Departamento del Meta. Nosotros hemos articulado con la Fuerza Pública, tanto Policía, Ejército, Fuerza Aérea, con los organismos de socorro, con la Secretaría de Salud, con el Instituto Departamental de Tránsito y con el Instituto de Turismo, un plan integral para lograr que en estas vacaciones y en esta Navidad, no solamente los habitantes del Departamento del Meta, sino todos los turistas que nosotros esperamos van a venir a visitarnos ahora que estamos en una temporada y en una época de paz, de tranquilidad, donde ya podemos ir a sitios donde nunca podíamos ir nosotros en el Departamento del Meta porque estaba vedado y en el cual tenemos muchas maravillas turísticas que hemos estado descubriendo y a las cuales la gente del Departamento del Meta y de otros departamentos y de otros países han querido venir, consigamos que tengamos una Navidad y unas vacaciones tranquilas, en paz, en concordia, de reconciliación. Nosotros hemos hecho un llamado muy especial y aprovechamos la oportunidad a ustedes los medios de comunicación y sobre todo para que los padres de familia, los alcaldes, los entes servidores nos ayuden para que cuando termine esta época de Navidad tengamos cero niños, niñas y jóvenes quemados en el Departamento del Meta. Es muy fácil en un descuido que un niño coja y manipule un artefacto de pólvora y se queme, tenga un accidente que puede resultar fatal para la vida o ingestar pólvora como lo necesitaba el señor Secretario de Salud. Entonces es un llamado que hacemos a los padres porque esta no es una responsabilidad únicamente de la Fuerza Pública o de la institución sino sobre todo de los padres de familia de estar pendientes, ahorita por lo menos el día 7 de diciembre que es el día de las velitas para que estemos muy pendientes de los niños para no permitirles que vayan a manipular pólvora. Muchas personas aprovechan para vender licor adulterado y eso también va primero a perjudicar su salud y segundo puede generar la ocurrencia de accidentes de tánsito. Por otra parte el Secretario de Transporte del Meta, Jorge Plata, nos da algunas recomendaciones para seguirlas en estas festividades. En estas festividades decembrinas tenemos dos componentes del plan vial departamental, uno es un componente educativo, vamos a estar en cuatro municipios del departamento del Meta haciendo sensibilización con conductores de motocicleta sobre todo, vamos a cambiarle su casco que no es reglamentario por el que si es reglamentario, sumado a una charla a una charla y una sensibilización en normas viales. Eso se va a hacer en los municipios de Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa y San Martín. Vamos a estar en este diciembre también llegando con ellos, dándoles bicicletas a los niños de los colegios para que se transporten de su casa al colegio en bicicleta, empiecen a cambiar sus hábitos de transporte, que sepan que la bicicleta además de ser recreativa es un medio de transporte, esto se hace con los niños. Y hay otro componente restrictivo que se va a hacer en las vías del departamento y es en un plan de cero tolerancia con los conductores en estado de embriaguez, la policía está muy comprometida y el instituto también, junto con la gobernadora, de disminuirlos a cero los casos de accidentes por alcoholemia en el departamento del MET. Por último, el señor brigadier general Fabio Hernán López Cruz, comandante de la región de policía número 7, nos habla sobre la presencia de la policía nacional durante todos los eventos que se efectuarán en las fiestas decembrinas. ¿Cuál es el plan de partida de la institución en estas gestividades del SIN? Bueno, el plan para una navidad segura y en paz por la policía nacional está igualmente articulado con el plan de navidad y vacaciones seguras del gobierno departamental del META, aquí tenemos unos dispositivos de policía, la fuerza efectiva para el departamento del META son más de 2.500 policías, igual que para la metropolitana, estaríamos hablando de 5.000 policías que van a dar cobertura, seguridad y prevención al departamento del META y a la metropolitana de Villavicencio. ¿Cuál es la recomendación de la comunidad en parte de la policía? Bueno, nuestras recomendaciones es a toda la comunidad que generen esa alianza y que hagamos un equipo de trabajo entre el ciudadano y policía. Estamos buscando que el mismo ciudadano participe con la seguridad, participe con la policía nacional, participe con las autoridades, aquí es el respeto de las normas y la convivencia y pues tener mucho cuidado con la ingesta de bebidas embriagantes, cuando se conduzcan los vehículos por favor pues hacerlo en sano juicio, no mezclar el licor con gasolina porque generan riesgos, peligros, accidentes de tránsito y pues vamos a estar en los cuatro ejes viales dando la seguridad, así es que el compromiso de la policía es prevención y seguridad pero igualmente invitamos a los colombianos a que se vinculen a nuestros programas, a nuestras campañas y a nuestro plan de seguridad para una navidad segura y en paz. Con motivo del sexto Festival Llanero se levanta el pico y placa para los vehículos particulares y motos en Villavicencio durante el 6 y 7 de diciembre, medida que volverá a operar nuevamente el próximo lunes, teniendo en cuenta que el viernes 8 es festivo. Así lo comentó el secretario de Movilidad, Iván Vaquero Sousa. ¿Para pico y placa durante esta semana que empieza el Festival Llanero de Villavicencio? Ana, cuando nosotros promulgamos el primero de agosto, el decreto 245 de 2017 estaba previsto, entre otras, no tener restricción de pico y placa para el Festival Llanero. Entonces de esa forma lo único que estamos haciendo es recortando que ni el 6 de diciembre ni el 7 de diciembre tenemos restricción de pico y placa. Eso con que, en fin, con el que significa que los turistas puedan entrar a Villavicencio y estar tranquilos y cómodos en la circulación, pero también representa un reto para nosotros como ciudadanos de Villavicencio y es acatar la norma del tránsito, ir más tranquilos, despacio, porque el centro seguramente va a haber mucho más vehículos y va a haber mayor congistro. ¿Para los amarillitos continúa el pico y placa o también se levanta? No, es normal, es normal, pero el tema para los taxis se dice exactamente. Mediante Operación Nemesis X, la Policía Metropolitana de Villavicencio con su grupo de la Seccional de Investigación Criminal Sijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de nueve integrantes del Grupo Armado Organizado, los puntilleros del Bloque Meta. por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Brigadier General Fabio Hernán López Cruz, comandante de la región de Policía Número 7, nos cuenta más detalles del operativo. Bueno, es un trabajo que realiza la Policía Nacional, son más de seis meses de seguimiento a esta estructura delictiva que se ubica en Acacias, son nueve integrantes, fueron judicializados con órdenes de captura concierto para delinquir con fines de narcotráfico, esto es coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de nueve integrantes de esta estructura de los puntilleros, que es un grupo armado organizado, es el Bloque Meta, se logran estas nueve capturas en Acacias, se captura la cabecilla que es una mujer, alias la patrona o Mercedes, quienes estaban a cargo de generar allí las actividades delictivas y sobre todo el tema de microtráfico en el municipio de Acacias. Este resultado conlleva a afectar en gran parte a esta estructura de los puntilleros, del Bloque Meta. Nos queda pendiente para desarticular totalmente esta estructura, unas 30 capturas, hacemos ese compromiso con la Policía Nacional, hacemos ese compromiso para los colombianos, mantenernos firmes con inteligencia, con judicialización y trabajo articulado con la Fuerza Pública y la Fiscalía para desarticular esa estructura. Hemos logrado 23 operaciones y hemos logrado capturar 56 integrantes de estos y entre ellos dos cabecillas. Nos queda pendiente por reducir y desarticular esa estructura de 31 integrantes aproximadamente que conforman la estructura de criminal los puntilleros del Bloque Meta. Dentro de los detenidos está el hijo de una exfiscal, ¿cuál era la función de esta persona dentro de la organización? Bueno, estos nueve integrantes tienen un cabecilla que es alias la patrona y Mercedes, los otros son integrantes de esa estructura, están dedicados a diferentes delitos, sobre todo al narcotráfico y se estaban empoderando igualmente de tener el control de los expendios de estupefacientes en el municipio de Acacias y pues es una estructura que pertenece a los puntilleros, el Bloque Meta, de lo cual pues hace unos años era una estructura más grande, la hemos logrado minimizar con las 23 operaciones que hemos hecho y con las 56 capturas de estos integrantes. Bueno, estamos en proceso investigativo, posiblemente tengan vínculos con la comisión de estos delitos de homicidio en la jurisdicción del municipio de Acacias, pero es un proceso investigativo que se viene adelantando. ¿Era el balcador y demás para capturar de los puntilleros acá en el mes? Sí, de los puntilleros, esta estructura se divide en dos grupos, uno que es Bloque Meta y otro que es Libertadores del Bichada. De estos puntilleros nos quedan 31 integrantes por capturar para desarticular totalmente este Bloque Meta y de los puntilleros de Libertadores del Bichada nos queda aproximadamente otros 40 integrantes por capturar. General, precisamente con la pregunta que le hacía Taren, del hijo de la fiscal que fue capturado dentro de este grupo, ¿hay como detalles específicos de las funciones que él tenía en esta organización? Es un integrante más y quedó vinculado y tiene su orden de captura por consenso para delinquir con fines de narcotráfico y pertenece a una estructura de crimen organizado. Es un grupo armado ilegal que perteneció en otras instancias al ERPAD y después se dividieron en Libertadores del Bichada y Bloque Meta, pero actualmente esta estructura de puntilleros están dedicados al narcotráfico, al microtráfico, a homicidios y a la extorsión. Con presencia del director del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, se realizó en Villavicencio la presentación de los candidatos de esta colectividad para las próximas elecciones, iniciando así la temporada de candidatos al Senado y Cámara para el próximo año. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, nos cuenta más detalles. Teníamos un problema que fue la reforma política, hasta el jueves no sabíamos qué iba a pasar. Hicimos unas conversaciones entre el viernes en la noche y hoy, hasta esta mañana, de las 5 de la mañana, estamos hablando. La verdad es que todos tomaron una determinación pensando en el departamento, así lo han hecho. Y bueno, ya ustedes tienen los nombres de los candidatos que creo que son importantes. ¿Cómo se escogió el tema del Senado? A ver si se lo aprendió. ¿Senado, Freddy Hernán Pérez? Sí, señor. ¿Primer renglón, Adrián Azarria, de Fuente de Oro? No, Jaime Rodríguez. ¿Segundo, Adrián Azarria, de Fuente de Oro? ¿Y tercero, Juan Gualteros? Así es. ¿Cómo se escogió el Senado? El Senado fue un acuerdo con Darío. Darío estaba aspirando al Senado. Darío, la verdad es que empezó a hacer un recorrido por el departamento y entendió que él era un líder no para estar hoy en el Senado, sino para ayudar a coordinar, porque obviamente podía generar más liderazgo en ese punto. Nos ayudaba a hacer una fuerte campaña con lo de Germán Vargas. Entonces, por eso se tomó la determinación. Freddy, de alguna forma, tiene una gran ventaja y es que nos decía, él es un empresario, nunca aspiraba a nada, quería decirle al departamento, yo quiero ya trabajar para el departamento. Personas nuevas, en las encuestas que tenemos, que la gente nueva, la gente quiere votar por gente nueva en las campañas en Congreso. Eso ya lo tenemos. ¿La lista de la cámara es cerrada? La lista de la cámara es cerrada. ¿La lista de la cámara es cerrada? Lo vuelvo y repito, queda un acuerdo también. Todo fue acordado por regiones, porque había que meter todas las regiones, y no solamente, digamos, la capital. Entonces quedó Jaime encabezando, Adriana va de segundo y Juan va de tercero. Y ahí están incluidas todas las regiones del departamento. ¿Qué pasó con Hugo Velázquez Jaramillo, quien inicialmente estaba diciendo que iba a ser candidato a la cámara? Él ha dicho que sigue apoyando a Germán Vargas Lleras en su camino a la presidencia, pero que él no puede ir a una lista donde lo rodean contratistas, fue la palabra que dijo él. Yo no tengo admiración por Hugo, y Hugo lo quería mostrar en la lista. Y le dije muchas veces que estuviera. Hugo tiene una gran ventaja con mucha gente, que tiene carácter, y a mí me gusta la gente con carácter. Y Hugo, en el acuerdo que esta mañana, cuando me dijeron que ya Hugo no iba, y yo respeto la decisión que tomó, ¿sabe qué es la ventaja de Hugo? Que dice las cuatro de frente. Yo creo que eso es muy importante en un departamento. Y esa persona no sirve mucho en la campaña. Y dijo, vamos a estar en la campaña de Germán. Entonces, si no podía estar en la otra, pues véngase para la campaña de Germán. Seguramente va a estar ahí. Germán tiene una gran admiración por él, un gran respeto por él. Y mejor que Hugo, para ayudarnos a manejar la campaña. Creo que sí que es bien ubicado en ese cargo. Hay un hombre del partido que viene haciendo campaña, y es Antonio Cuellar, el exalcalde de Restrepo. Uno esperaba que apareciera como candidato a la cámara. Ahora, ¿eso implica que sería el candidato del partido a la gobernación? Oiga, pero yo apenas estoy desayunando, ya me está sacando la comida. No, desayunemos, después hacemos el almuerzo, y después hacemos la comida. No, Antonio es un hombre, un gran líder, nos va a ayudar mucho en esta campaña. Él tiene que mostrar su liderazgo, y lo va a mostrar ayudándole, obviamente, al Senado y a la Cámara. Y estoy seguro que si muestra ese liderazgo, pues obviamente tendremos un almuerzo bueno y una comida buena. Pero desayunemos primero, después almorzamos y comemos. Ha habido una lucha fuerte contra la corrupción desde la campaña de Germán Vargas Lleras. ¿Le van a dar un coscorrón a la corrupción esta vez en las elecciones? Y a Timochenko, y a la corrupción, y a cuantos sinvergüenza hay en todo el país. Eso no nos duele darle coscorrón a lo que tengamos que darle. Eso entienda que este país lo que está buscando es un papá, que mande. Y si alguien sabe mandar es Germán Vargas. Entonces, aquí no necesitamos gente floja, floja, de esos que hablan demasiado. Esto no es gritando, esto es actuando. Y con Germán Vargas la gente se equivoca. ¿Que Germán Vargas es de mal genio? No, no es de mal genio, es de carácter. Y no pueden confundir el mal genio con el carácter. Y dígame, si uno no prefiere tener una persona de carácter, que diga la verdad a unos blandengues, que no dicen nada distinto, y que todo el día van a hablar una cosa, al otro día una otra cosa, y no han presentado una sola propuesta. ¿Sabe cuántos candidatos hay a la presidencia? 52. Muéstrenme una propuesta de los otros 51. Una sola propuesta. Además, ¿quién no ha recibido la alianza del Centro Democrático con Marta Lucía y con el Procurador? Sabe que nosotros tomamos una determinación. No vamos a hablar ni bien ni mal de otras campañas. ¿Cómo van a trabajar el Senado regional, teniendo en cuenta que los van a desarrollar de esta manera? ¿No pueden venir candidatos de cambio radical? No pueden venir, claro que pueden venir. Pero yo, por ejemplo, como presidente, no voy sino a reuniones del candidato regional. No acompaño a ningún otro candidato que no sea el candidato regional. Ese es el mensaje que le tengo que dar yo a la comunidad de que estamos apoyando ese. Los senados son nacionales, nadie le puede prohibir que vaya o no vaya a otra parte. ¿Cómo va a revisar este año cambio radical quienes estén inscritos en la lista para que no ocurra lo de las elecciones anteriores que se les colaron algunos con antecedentes y con investigación? Mire, obviamente nosotros confiamos en la ventanilla única del Ministerio del Interior, por allá pasarán. Mañana tengo un comité con el comité detrás del partido para revisar las obras de vida. Pero lo que yo sí no voy a hacer es delitos de sangre, hermano. Seis cuentecito no. Porque si los señores del ARFAR pueden estar en el Congreso, o sea, entonces ahora me vayan a hablar, pues entonces, si los del ARFAR, entonces a mí no vayan a decir que, Pedrito, que es hijo de un señor que hace 25 años cometió un error, entonces no puede estar. No, yo voy a revisar las obras de vida de las personas. Si la persona cumple y cumple con todos los requisitos legales y no tiene problemas jurídicos, podrán estar en la lista. Ah, me van a decir, es que ese es hijo de Pedrito de Antonio. Aquí los delitos de sangre, a uno no le condenan con los hijos. Los hijos son completamente independientes y eso sería absolutamente grave. Pero van a ver una gran sorpresa. ¿Se acuerda cuando lancé, cuando vi y estaba viendo el video, de los que se iban a inscribir por la red? 40 de la lista del Congreso son personas nuevas y personas que se inscribieron en ese sentido. O sea, que estamos haciendo una gran renovación de la lista. ¿Y usted qué piensa de las circunstancias especiales para la paz de las cuales en el Meta pueden haber candidatos diferentes, 16? Me gusta mucho para las víctimas y a las víctimas hay que cumplirle. Lo que no me gusta son las listas armadas para el FARC. ¿Esperablemente le decía el Consejo de Estado? Claro, es que... Y habrá que buscar una solución para las víctimas. O sea, en eso sí estamos de acuerdo que hay que buscar una solución. Pero la solución no es 16 curules más para el FARC de las 10 que ya tenían. Pero ¿por qué dicen que son para el FARC? Sí dicen que son para las víctimas. ¿Usted se acuerda cuando Pinocho, no? ¿Acuerda de Pinocho? Que tenía nariz de madera más grande que otro. Eso es exactamente igual. ¿Eso les quedó tranquilo como terminó el tema de la reforma política? ¿Usted se acuerda de lo que yo les dije hace tres meses que no había reforma política? Y todo el mundo decía que no. Les dije no va a haber reforma política y no hubo reforma política. Mire, una reforma política que no se podía hacer para intereses particulares y esa reforma estaba hecha para intereses particulares. Eso no cambiaba en nada el tema de la política de Colombia. Ahí está el resultado. Se cayó la reforma. El señor Germán Marga Lleras ha manifestado su preocupación con el tema de la JEP. ¿Cómo está ese asunto? También quedó en todo lo que nosotros propusimos, todo lo que propuso Cambio Radical. Recordará que propusimos el tema de los testaferros, el de los reincidentes, el tema del narcotráfico. Todos los temas que propusimos fueron incluidos y fueron y las inhabilidades incompatibilidades del tribunal. Todos esos temas fueron tenidos en cuenta. La articulación institucional entre las corporaciones ambientales permite la liberación de especímenes de fauna silvestre que retornan de manera adecuada a sus hábitats naturales. Para nosotros como corporación este es un logro muy importante el articular acciones específicas con otras autoridades ambientales, en este caso con la Secretaría Distrital de Ambiente que es el punto de recepción de tráfico ilegal de flora y fauna más importante del país. A nuestra capital de la República es donde llega todo ese comercio ilegal y el poder hacer una acción específica en este sentido es poder definir unos patrones que nos logren una disminución no solamente en ese tráfico ilegal de flora y fauna sino una sinergia que permita que las acciones en el control también sean efectivas. Estas especies liberadas han sido rescatadas por las autoridades ambientales o entregadas voluntariamente por la comunidad. Muchas de ellas presentan situaciones médicas que son atendidas en los centros de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre de las corporaciones y secretarías quienes luego de las evaluaciones determinan su liberación. La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con una logística para que dentro del Distrito Capital podamos identificar los sitios donde se comercia ilegalmente, se hace tráfico ilegal de estas especies. Nosotros tenemos unas oficinas de enlace en los terminales de transporte en el Aeropuerto Internacional El Dorado y allí son los puntos donde se recepcionan inicialmente estos animales para ser llevados al centro de recepción de flora y fauna que queda ubicado en la localidad de Engativá en Bogotá. Allí un equipo de profesionales o tecnistas, veterinarios, biólogos hacen la valoración de los animales y se inicia todo un proceso de recuperación para terminar exitosamente como lo estamos haciendo hoy en el departamento de Belmeta con la liberación de estos animales a su ecosistema. Estas liberaciones nos recuerdan la necesidad de luchar contra el tráfico ilegal de la vida silvestre. Esto requiere un esfuerzo mancomunado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil que permite regresar a su hogar a cientos de especies. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas se constituye entonces en una gran oportunidad para estos animales pero por supuesto con la acción de las autoridades ambientales de las corporaciones autónomas regionales y en este caso de Cormacarena y además la generosidad de quienes han constituido reservas de la sociedad civil y que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sitios en los cuales se puede liberar la fauna que ha tenido un tratamiento largo de recuperación a la cual se le ha invertido esfuerzo ciencia recursos económicos y se puede llegar a un punto en el cual pueden volver al entorno natural a vivir en libertad. Las acciones entre las corporaciones autónomas regionales y entes privados comprometidos con la protección de los recursos naturales le brindan a estas especies una oportunidad de reencontrarse en su entorno natural. Para nosotros es muy complaciente y es de verdad muy agradable poder ver el trabajo mancomunado de Cormacarena con la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá para lograr hacer esta reserva de animales decomisados en la capital aquí en el Puerto López Meta. Cormacarena seguirá trabajando de manera articulada con las reservas naturales de la sociedad civil el ejército armada y policía nacional con las cuales mantiene un fuerte vínculo institucional para la preservación y protección de los recursos naturales riqueza de nuestro país. En las instalaciones del Cantón Militar Manare de Yopal se llevó a cabo la Feria de Colonias y la Sexta Exposición y Subasta de Arte obras realizadas por los militares privados de la libertad del CRM Yopal que llenaron de colorido aquella tarde de sembrina y deleitaron a los visitantes que apreciaron el esfuerzo y el cariño con el que estos guerreros elaboran estas exóticas pinturas. Hombres que se jugaron la vida por el bienestar de sus compatriotas pero que hoy por cualquier circunstancia atraviesan una situación difícil pero que con la gallardía de un verdadero héroe de la patria siempre alzan la mirada al horizonte para levantarse y enfrentar los obstáculos de la vida. Hombres valientes que nunca han perdido la esperanza que físicamente están encarcelados pero que su imaginación su talento y sus sentimientos galopan en libertad al ritmo de los corceles que plasman en sus obras de arte. La calidad de estas esplendorosas pinturas cautivó a los asistentes que luego de una importante subasta ratificaron la calidad de las mismas llevándose de recuerdo para sus hogares la totalidad de los 60 cuadros que se exhibieron y con ellos el reflejo del pincel la paciencia la constancia el cariño y la esperanza que sus soldados le pusieron durante semanas. También se desarrolló la feria de las colonias representando cada una de las regiones de nuestro país en su cultura y gastronomía un espacio de integración de una sola familia llamada Ejército Nacional en pro de un grupo de compañeros que hoy más que nunca necesitan de su apoyo. Con estas actividades lideradas por la octava división y la decimasexta brigada se beneficiarán 55 familias de militares privados de la libertad del CRM Yopal familias que en esta temporada navideña recibirán una alegría en medio de la ausencia física de sus seres queridos. El Ejército Nacional agradece a las empresas y personas naturales que se vincularon en este proceso a los que han creído y apoyado este proyecto noble y solidario. Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional Pronóstico del Tiempo para la noche del martes y la madrugada del miércoles. Sobre el Caribe las lluvias continuarán en Córdoba así como en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta mientras en el resto de la región habrá tiempo seco. Sobre la zona de San Andrés y Providencia se esperan lluvias con posibles relámpagos en los alrededores. Desde el Pacífico y sus costas las lloviznas caerán en Chocó y en zonas del Valle del Cauca y Occidente del Cauca. Hacia la zona andina tenemos lluvias en el Occidente de Antioquia y en sectores de Santander con probables lloviznas en el Oriente de Cundinamarca. Hacia la Orinoquía se mantendrán las condiciones de tiempo seco y escasa nubosidad en gran parte del área. Para el sur del territorio tenemos un panorama con lluvias ligeras en sectores del Piedemonte Amazónico del Caquetá y Putumayo al igual que en sectores del Amazonas. Desde la capital se espera un cielo nublado con predominio de tiempo seco en el área. Ahora mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. alerta roja por crecientes en el Pacífico, en el Caribe y en la región andina y alerta naranja en la Orinoquía y la Amazonía. Alerta roja por incendios en el Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta roja por derrumbes en algunos municipios del Magdalena, Meta, Antioquia y Chocó y alerta naranja en el resto del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Este 14 de diciembre Silvestre y Gane con Energía ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ah, perdón! Este 14 de diciembre pague al día y gánese un carro, varias motos y con mucha energía disfrute gratis el concierto de Silvestre Dangón y John Onofre desde las 6 de la tarde en el Coriseo Álvaro Mesa Amaya. La entrada con el último recibo que pagó al día para ganar y gozar con alegría. Electrificadora del Meta Silvestreando con Energía ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! Festival Llanero de Joropo y paquería repica los zapateos de escucha la algarabía ¡Ey, yo, yo! Venga, piñapo para que disfrutes del parrando comida típica y llanera joropo y cabalgata espera Villavicencio en la puerta de oro del llano con la alegría de su gente para extenderte la mano del 6 al 10 de diciembre invita a la alcaldía de Villavicencio Unidos Podemos Festival Llanero de Villavicencio porque la cosa es haciendo Olista tu caballo coleador Olista tu caballo coleador porque los toros te esperan te esperan ¡Ahhh! ¡Tueclamencia! El club de coleo Los Caballos te invita a la décimo cuarta copa América de coleo Viva toda la pasión y destreza de los llaneros en las tardes frescas de fin de año 15, 16 y 17 de diciembre Copa América de coleo Un evento de casanare para el mundo Manga el recuerdo de Chopal Llena tu vida con el mejor entretenimiento imagen y sonido Promovisión la mejor televisión por cable te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles Cartoon Network Boomerang Boomerang Disney Channel Discovery Kids Discovery Kids Culturales TLC TLC The History Channel y The History Channel 2 National Geographic Musicales Cantilazo Intivi Latino Nostalgia y Rumba TV Las mejores películas con TNT Space Universal The Film Zone Todas las series con Warner TNT Series TNT Series Sony Todo en deportes con Fox Sport Fox Sport 2 y Fox Export 3 y en Spien y en Spien 2 y en Spien 3 El fútbol profesional colombiano con WinExport variedades con Glicks Telemundo Azteca Corazón y Mundo Fox Son más de 100 canales más 8 canales en HD para entretener a toda la familia Ajá Próximamente Promovisión te brindará la más rápida conexión a internet Para mayor información en la calle 37 número 1799 Barrio El Bosque una cuadra arriba Teatro Grande Vía Catama Teléfono 665 1265 Móvil 311 487 5210 Muy buenos días La Fiscalía General de la Nación quiere anunciarles el día de hoy la segunda fase de la investigación Panamá Papers Como recordarán el pasado mes de octubre anunciamos las primeras capturas e imputaciones relacionadas con los resultados que la Fiscalía entregó sobre esta investigación Continuando con la investigación que se adelanta por el denominado caso de los Panamá Papers la Fiscalía en segunda fase presunta los resultados de esta investigación haciendo llamado imputación a 24 personas entre representantes legales contadores y revisores fiscales de siete sociedades colombianas Los investigados habrían utilizado estas empresas fachada que les habría prestado Mossack Fonseca para pagar servicios inexistentes supuestamente prestados por esas sociedades y de esta manera sacar irregularmente recursos de estas empresas hacia el exterior como lo mencionamos en la primera fase de la investigación estas sociedades fachadas identificadas por la Fiscalía eran controladas por Mossack Fonseca y eran utilizadas para generar facturas falsas y servicios falsas que era lo que facilitaba este procedimiento si bien las sociedades fachadas se encontraban radicadas en Panamá Costa Rica España e Inglaterra las mismas eran controladas desde Panamá y los recursos pagados a ellas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas así las cosas en esta segunda fase de investigación la Fiscalía llama a imputación a formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas Héctor Javier Ángel Pinzón Juan Carlos Agudero Álvarez Darizol Linares Vega y Lida Paola Barrera Blanco quienes se desempeñaban como representante legal revisor fiscal y contadores de la sociedad Broquel SAS Gabriel Fernando Parra Nieto Rodrigo Barrera Pinzón María Constanza Tirado y Carlos Vázquez quienes se desempeñaban como representante legal representante legal suplente revisor fiscal y contador de la sociedad Soluciones Empresariales de Mercadeo SAS Rafael Eduardo Ardila Arenas Yuri Alexander Avendaño Beltrán Marta Ligia Galvis y Alba del Pilar Rey Vega quienes se desempeñaban como representantes legales revisor fiscal y contadora de la sociedad Prodisur SA Germán Germán Rojas Delgado José Ignacio López Rojas Hugo Báez Oliveros quienes se desempeñaban como representante legal revisor fiscal y contador de la sociedad Servinsumos SA Manuela Sierra Gutiérrez Amalia Sierra Gutiérrez Augusto Madrigal Múnera y Diana Carolina Rojas quienes se desempeñaban como representante legal revisor fiscal y contador de la sociedad Más SA Federico Luis Moreno Vázquez Paula Andrea Correa Correa y Marielena Gil Builes quienes se desempeñaban como representante legal revisor fiscal y contador de la sociedad Moreno Restrepo SA Por último los señores Luis Alberto Rivillas Martínez e Iván Darío Salazar quienes se desempeñaban como revisor fiscal y contador de la sociedad FACA SAS Las anteriores personas se suman a las 24 ya vinculadas a la primera fase de la investigación la cual fue anunciada el pasado mes de octubre Así pues con estas nuevas imputaciones se totalizan 44 personas vinculadas a la investigación de los denominados Panamá Papers Finalmente al igual que en la primera fase de la investigación la fiscalía agradece la colaboración prestada por la dirección de impuestos y aduanas nacionales las audiencias se estarán adelantando a partir del 19 de diciembre muchas gracias hola que tal hoy estamos en el lanzamiento de las joyas de Daniela Álvarez la ex reina de belleza nuestra ex Miss Colombia una mujer emprendedora berraca triunfadora y que hoy lanza este gran proyecto Daniela ¿de qué se trata? Muchísimas gracias Daniel por esas palabras tan lindas bueno Daniel Álvarez Joyas es una marca que nació del amor mi socio es Lennart Banderá mi novio juntos decidimos crear un proyecto de vida y además cumplir los sueños de todas las mujeres colombianas y también de los hombres de los bebés de las abuelas que siempre han soñado con llevar una joya una piedra preciosa como la esmeralda el rubí el zafiro o el diamante y cada vez que van por ahí a entrar a una joyaria dicen mejor no porque es muy costoso con Daniela Álvarez cumplimos sueños realidad llegamos a todos los targets a todas las edades a todas las personas de diferentes gustos ¿pero qué es lo diferente que tienen estas joyas de Daniela Álvarez para que la gente se anime a comprarlas se anime a venir y a decir yo quiero esa joya? primero son divinas son modernas son llamativas las puedes usar en la mañana las puedes usar también en la noche la calidad es impresionante ya yo me he metido en el spa me he metido en el jacuzzi he ido a la playa a la piscina he probado todas las joyas para que tengan excelente calidad además garantizamos la calidad de por vida porque esa es la otra noticia también hay joyas para hombres ¿verdad? si hay joyas para hombres tenemos esclavas con piedras preciosas tenemos alianzas tenemos collares tenemos anillos también tenemos cosas para los bebés a veces es muy difícil encontrar en el mercado cositas para bebés tenemos aretes de diferentes estilos no hay nada más especial que poder regalar algo valioso a alguien valioso como esa persona y que más que una joya o una piedra preciosa que va a durar de por vida y va a ser un regalo que jamás nunca lo van a olvidar bueno pues ahí está es Daniela Álvarez ahora como empresaria no solo una mujer bonita sino también con talento y ahora apostándole a ser empresa apoyémosla desde Bogotá soy Daniel Muñoz Arias Cristian Camilo es un nuevo joven talento que se une al mundo artístico de la música popular hoy su voz suena en el top 5 de las principales emisoras del país con su nuevo sencillo Te traigo ganas Te traigo ganas es una canción que tiene consigo mucha pasión mucho amor mucho deseo es una canción que se le dedica a alguien con quien se ha compartido mucho tiempo con quien crece una amistad y de repente surge algo más surge un sentimiento que va más allá un sentimiento más profundo con estas letras Cristian Camilo pretende seguir conquistando todas las plataformas digitales en todas las redes sociales me encuentran como Cristian Camilo el Cristian es con K y en Youtube se pueden suscribir a mi canal como Cristian Camilo Oficial Oriunda Villavicencio este joven pretende finalizar el 2017 por todo lo alto con sus presentaciones en Neiva Villavicencio Casanare Boyacá y otras importantes regiones del país donde su música es todo un éxito Somos amigos desde hace tiempo pero yo quiero ser más en Colombia ya se han delimitado 28,9 millones de hectáreas de áreas protegidas pero ¿sabía usted esto que significa para el país y sobre todo para nuestro medio ambiente? pues aquí le contamos todos los detalles un área protegida son zonas en el país que albergan páramos bosques manglares y una gran biodiversidad congelar a perpetuidad para que allí se conserven las especies y la riqueza ambiental que hay allí buscando medidas para su protección por ejemplo usted dice un área protegida es el páramo que acabamos de delimitar en Santurbán allí no se puede hacer ninguna actividad que ponga en riesgo ese ecosistema ecosistemas que son vitales para la humanidad ese ecosistema es una fábrica de agua y esa perpetuidad eso va a quedar para esta y las próximas generaciones sus bosques sus especies el papel que juega en el equilibrio climático y para su conservación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya ha delimitado 23 páramos los páramos son un ecosistema fundamental para el oso de anteojoso el oso andino y al conservarlo estamos conservando precisamente esa especie también por ello el Ministerio de Ambiente se había trazado la meta de proteger 26 millones de hectáreas meta que ya se cumplió ahora el país cuenta con 28 millones 918 mil 584 hectáreas de áreas protegidas hola que tal cordial saludo hoy se llevó a cabo el segundo día de taller de vigilancia post comercialización de dispositivos médicos organizada por el INVIMA en el cual se trataron temas acerca de las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de adquirir o comprar un dispositivo médico lo principal cuando usted va a adquirir un dispositivo médico es asegurarse que este cuente con un registro sanitario aprobado y autorizado por la entidad sanitaria en este caso el INVIMA seguidamente de ello tener muy claro cuál es el uso o indicación establecida por el fabricante no salirnos de ese uso específicamente del dispositivo médico y es que a este taller asisten expertos internacionales de países como México Panamá entre otros hablamos con Connie Herrera de El Salvador tenemos un laboratorio de control de calidad en el que analizamos guantes de examen jeringas agujas y en el futuro próximo empezaremos con catéteres y hojas de bisturí hemos aprendido mucho a través del curso en línea pero creo que en una parte presencial es donde más se puede entender y comprender la esencia del contenido este curso irá hasta el día de mañana en el que además también participan entidades del sistema de salud de todo el país desde Bogotá soy Johan Reyes investigador de ONG duró siete meses recorriendo las que fueron las zonas rojas de la FARC y esta es su conclusión los guerrilleros que siguen en las zonas veredales de lo que eran las zonas veredales los espacios territoriales no ven mucho avance en cuanto a la reincorporación según sondeo allí aumentaron los delitos en las zonas afectadas por el conflicto el homicidio ha aumentado el segundo es el desplazamiento en los mismos lugares donde ha habido desmovilización o dejación de armas por parte de las FARC vemos un aumento de desplazamiento estos son lugares más que todo en el pacífico como el Chocó y Tumaco pero la sustitución de la coca la parte voluntaria va bastante lento y necesita mucho más apoyo coordinación y financiación para cumplir con su meta también estudio de la ONG International Crisis Group coincide con entrevistas hechas por la Universidad del Rosario a los guerrilleros de las FARC quienes alertan a algunos de ellos que quieren volver a la guerra vamos mal en el escenario de la continuación del conflicto el conflicto no ha terminado y digamos que al país se le vendió la idea de vamos a alcanzar la paz y creo que era una estrategia de mercadeo necesaria para convencer a los colombianos de vamos a acabar esto pero la realidad es que hay más grupos organizados en el 2018 luego de las elecciones presidenciales podrían venir sorpresas de parte de quienes fueron comandos medios de la desaparecida guerrilla de las FARC coinciden o vaticinan estos investigadores esta ceremonia es el mejor escenario para demostrar nuestro cariño y nuestra admiración a quienes tanto tanto aportan al presente y sobre todo al futuro de nuestro país ustedes los docentes los profesores que cada vez más son líderes emprendedores e innovadores son los principales motores de esa locomotora de transformación social que es la educación por eso en nuestro gobierno hemos hecho del mérito el parámetro de ingreso y de ascenso en la carrera docente sabemos además que la calidad de la educación es directamente proporcional a la calidad de sus docentes y que bueno que bueno que con esta ceremonia podamos enaltecer el trabajo de los docentes y de las instituciones educativas que se han destacado de forma positiva durante este año escolar en la categoría individual como ustedes vieron tenemos tres subcategorías la primera es la de buenas prácticas docentes la segunda es la de mejores experiencias en uso pedagógico de las TIC y la tercera y la última es la de Colombia bilingüe con la firma de los acuerdos de paz que realizamos aquí en este Teatro Colón los colombianos dejamos de ser hasta cierta medida monotemáticos y pudimos volver a poner en el centro del debate y de las inquietudes de los colombianos cuestiones tan importantes como la propia educación yo estoy convencido de que con más noches como la de hoy con más maestros excepcionales como los que tengo aquí a mi alrededor podremos alcanzar esa ambiciosa meta que yo les propuse a los colombianos ser el país más educado de América Latina en el año 2025 en una década arrancamos igualito como subimos por esta preparación de calidad educativa y plantearse metas para el siguiente año que tal un saludo pues desde el emblemático Teatro Colón de la ciudad de Bogotá donde se firmó el proceso de paz del país se realizó una importante ceremonia en la que el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de educación Janet Yija galardonaron a los 51 docentes e instituciones educativas que promueven la calidad educativa desde todas las regiones del país esta ceremonia es el mejor escenario para demostrar nuestro cariño y nuestra admiración a quienes tanto tanto aportan al presente y sobre todo al futuro de nuestro país ustedes los docentes los profesores que cada vez más son líderes emprendedores e innovadores son los principales motores de esa locomotora de transformación social que es la educación bien y pues en esta importante gala educativa se hizo reconocimiento a esos personajes que impulsan el desarrollo de las TICS el bilingüismo el aprovechamiento de los programas especiales del Ministerio de Educación Nacional y también de la solidaridad con la comunidad esto es todo por ahora desde el centro de la capital les informa Paula Osorio desde Washington aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias se profundiza crisis en Honduras y observadores de la OEA comienzan a cuestionar transparencia del proceso en un año la agencia de ciudadanía y control de aduanas incrementa a restos en un 42% Estados Unidos da otro paso en contravía de la ONU esta vez en materia de migraciones y un viaje virtual a las recónditas profundidades de su propio cerebro desde los estudios de la voz de América en Washington este es el mundo al día con Lina Correa mientras crecen las denuncias en Honduras por asaltos y amedrentamiento a la prensa uno de los cuerpos policiales del país decidió bajar los brazos y la OEA emitió un pronunciamiento en el que entre otros aspectos aseguró que al actual Tribunal Supremo Electoral le han faltado vías para hacer más transparente el proceso votar La misión de observación de la OEA urgió a un acuerdo entre Juan Orlando Hernández y Salvador Nasrada para verificar las posibles irregularidades en el conteo de votos y calificó como bastante crítico el hecho de que al Tribunal Supremo Electoral le hayan faltado vías para hacer el proceso electoral más transparente. Los observadores reportaron que algunas maletas llegaron al Infob abiertas o incompletas, en ocasiones faltando el acta, las hojas de incidencias y o los cuadernos de votación y que algunas no contenían ninguno de los mecanismos de seguridad. En medio de las protestas y agitaciones por la poca transparencia en la cuenta de los votos, cientos de policías antimotines Cobra se negaron a hacer cumplir un toque de queda nocturna vigente desde el viernes y a reprimir a manifestantes en señal de protesta. Somos apolíticos nosotros, corra apolíticos, queremos la paz, que reine la paz en nuestro territorio. Con 99,98% de las actas escrutadas, Hernández aparece al frente con el 42,98% de los votos mientras que Nasralla obtenía el 41,39%. Sin embargo, ambos los candidatos se declararon ganadores y Nasralla habló de un fraude en los resultados electorales oficiales. El TSE declaró que la proclamación del próximo presidente puede llevar unos 22 días, pero los observadores de la Unión Europea piensan que la disputa sobre el ganador aún sigue abierta. Todavía han terminado los conteos especiales, pero el proceso está lejos de estar terminado. Jacopo Luzzi, voz de América. Vì, Skype hacemos contacto con Enma Calderón, directora de nuestro canal aliado 12 Noticias. Enma, a la luz de las denuncias, ¿está secuestrada la libertad de expresión tras las elecciones? Pues lamentablemente sí, porque ambos sectores están pidiendo que uno sea como activista, que defienda las posiciones de cada uno de ellos. Y esto pone en riesgo, incluso varios medios han sido apedreados. Hay medios que no se les permite acceso a determinados sectores del país. Y esto pone en riesgo realmente la vida, aparte de los fake news, que muchos sectores políticos han tirado noticias falsas. Y esto pone en riesgo la situación de la prensa actualmente aquí en Honduras. ¿Qué limitaciones tiene o qué implicaciones mejor tiene la declaratoria de brazos caídos por parte de uno de los cuerpos policiales hondureños, Enma? Las implicaciones son realmente para el gobierno, porque ellos han dicho que hoy incluso se les empezó a pagar ya los aguinaldos y los salarios retrasados. Sin embargo, ellos sostienen de que ellos no van a reprimir al pueblo. Y hoy han hecho un llamado a la clase política, a los candidatos presidenciales, a que se sienten a dialogar y que busquen definitivamente una solución al problema, porque esta crisis la generaron los políticos. Y ellos se mantienen en la postura de que no van a reprimir al pueblo, aunque les den la orden. Esto, pues, pone en jaque mate al gobierno actual. Enma, muchas gracias. Estas, pues, son muestras de un debilitamiento de la democracia. Y ya se escuchan voces, como tú lo mencionas, para que organismos de la comunidad internacional promuevan una salida negociada. Y es que la crisis que hoy enfrenta Honduras tiene raíces mucho más profundas que el resultado del actual proceso electoral. Con expertos, exploramos las causas del fenómeno que hoy amenaza, con lo que algunos hondureños describen como el riesgo de una guerra civil. La actual crisis política en Honduras podría profundizarse en los próximos días, asegura Carlos Ponce, director para Latinoamérica de la organización con sede en Washington Freedom House. El país, además, no ha avanzado en las reformas institucionales que debieron haber implementado, dejando una situación mucho más complicada ahora por una pérdida de credibilidad institucional. Para Roger Noriega, exsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, la crisis se inició incluso antes de que los hondureños salieran a votar. Yo creo que generalmente es mala noticia cuando los líderes cambian las reglas del juego para extender su poder y prorrogar su mandato. Noriega asegura que históricamente Honduras ha demostrado que prefiere la alternancia política. Hay una razón que los hondureños han históricamente resistido la permanencia de presidentes con ese poder político. La Organización de Estados Americanos, OEA, en su primer informe sobre el proceso electoral hondureño del pasado 26 de noviembre, además de hacer un llamado al diálogo entre el presidente Juan Orlando Hernández, quien busca la reelección, y el candidato opositor, Salvador Nasralla, develó sus reservas frente a los problemas del proceso liderado por el Tribunal Supremo Electoral Hondureño. El estrecho margen de los resultados y las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no le permiten a la misión tener certeza sobre los resultados. En busca de soluciones, Carlos Ponce sugiere una completa participación de las instituciones internacionales. Tienen que ver, OEA, Unión Europea, hacer el organismo que verifique las actas, que revise actas por acta y revise votos por votos con expertos internacionales que permitan dar un resultado creíble a la elección. En 42% incrementó ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, las capturas en el último año de quienes describe como criminales reportados, inmigrantes indocumentados y miembros de organizaciones al margen de la ley. Al presentar el balance anual, el director interino de la agencia negó denuncias sobre presunta extralimitación de funciones. He leído muchas historias durante los últimos meses, según las cuales ICE ha desplegado operativos indiscriminados, arresto de personas en iglesias, en hospitales. Repetidamente lo digo, eso es falso. Nosotros realizamos operaciones con blancos específicos. En cada una de esas operaciones sabemos exactamente a quién vamos a arrestar y dónde, con base en profundas investigaciones y datos. Después de la pausa, ¿por qué Estados Unidos vuelve a tomar distancia en la ONU? Y el impacto de otra controversial decisión en materia medioambiental. Somos la Voz de América. Parté en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo, en un solo lugar. Boanoticias.com Un promedio de 80 migrantes indocumentados viene a desayunar aquí. ¡Suscríbete! 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 La reforma fiscal sería el primer gran logro legislativo del primer año de mandato del presidente Donald Trump tras el fracaso de la reforma sanitaria Los nuevos recortes aún deben ser ratificados en la Cámara de Representantes antes de ser finalmente refrendados por el presidente Donald Trump que confía en el potencial económico de la reforma La gente va a estar muy contenta son grandes reducciones y alivios de impuestos y eso es lo que necesita este país Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles El secretario del Interior estadounidense de Estados Unidos Ryan Zinke recomendó este martes reducir el tamaño de otros dos monumentos nacionales Ello luego de que el presidente Donald Trump firmara dos proclamas de este tipo para zonas naturales en Utah una medida que ha generado una serie de reacciones en favor y en contra y cabe anotar que no todas las comunidades indígenas de Utah rechazan las medidas La reducción del monumento nacional Bears Ears en un 85% y de un 46% en el Grand Staircase Escalante en Utah fue una decisión informada y sensible a juicio del presidente Donald Trump Aquí y en otros estados afectados hemos visto restricciones dañinas e innecesarias a la caza, la ganadería y al responsable desarrollo económico hemos visto impedidas necesarias mejoras como la actualización de la infraestructura y el mantenimiento de caminos El secretario del Interior, Ryan Zinke fue quien recomendó oficialmente reducir las protecciones federales que había invocado el expresidente Barack Obama bajo la ley de antigüedades de 1906 Se trata de dar una voz al Estados Unidos rural y darle una voz al gran estado de Utah sobre cómo y cuándo y qué y por qué amamos nuestra tierra La noticia fue aplaudida por varios rancheros como Tyler Ivins Es muy importante para nosotros hemos estado aquí durante mucho tiempo y es como nos ganamos la vida Pero dentro de la comunidad tribal hay voces a favor y en contra de las proclamas de Trump La designación de monumento no fue más que un robo de tierra se trataba de controlar el terreno a la gente y dar ganancias financieras a las ONG Estamos listos para pelear Somos un pueblo resistente Somos fuertes Salvamos obstáculos y veremos al presidente Donald Trump en la corte Sierra Club está entre las organizaciones medioambientalistas estadounidenses que también se alistan para una batalla legal según el portavoz Javier Sierra Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras Porque otra de las cosas que están haciendo esta gente es reducir las tarifas federales en términos de explotaciones mineras en los terrenos públicos Es decir, que al fin de cuentas vamos a pagar nosotros los contribuyentes para que entre ExxonMobil o entre Chesapeake o cualquiera de estas a explotar estos lugares públicos No, eso lo estamos subvencionando nosotros los contribuyentes Desde cualquier punto de vista que se mire es realmente algo vergonzoso Verónica Valderas Iglesias Voz de América, Washington Más adelante lucha selectiva contra la corrupción en Venezuela y otra diáspora venezolana crece en el exilio y otra de las cosas que van a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. www.boanoticias.com Miembros de la oposición denunciaron ante la Asamblea Nacional Venezolana que pese a la campaña de lucha anticorrupción contra PDVSA, el gobierno de Nicolás Maduro combate el fenómeno de manera selectiva. Diputados opositores de la Asamblea Nacional cuestionaron la inocencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los casos de corrupción recién descubiertos en la estatal petrolera PDVSA. Entre tanto, aumenta el número de detenidos por la situación. Previo al debate, el legislador opositor Edgar Zambrano dijo a la Voz de América que el gobierno ha sido sordo y mudo ante todos los hechos de corrupción en la estatal venezolana PDVSA. Es una obligación de nuestras comisiones investigar todos los hechos de corrupción y es una obligación y un acatamiento de los factores del gobierno en asumir las cualidades que tiene la Asamblea Nacional. El experto en temas de energía, el diputado Julio Montoya, por su parte, destacó que la historia de PDVSA durante los últimos 15 años es corrupción, negligencia e impericia. Lo que nos dice el presidente Maduro en este momento es que CITGO está hipotecada y altamente comprometida. Es imposible que cualquier directivo de PDVSA firme convenios internacionales sin la autorización del presidente de la República. En vista de las reiteradas denuncias, el fiscal general designado por la oficialista de Asamblea Constituyente, Tariq William Saab, indicó que dentro de la petrolera operaba una red de corrupción que presuntamente ha blanqueado miles de millones de euros, pero que la destituida fiscal general, Luisa Ortega, no investigaba. Por eso es que muchos de los casos nunca tuvieron impulso procesal. ¿Cómo lo iban a tener si luego que se conoció de un hecho terrible de corrupción aparecía la ex titular innombrable protegiendo? Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Dejando carreras profesionales a sus familias y amigos, más de 50 mil venezolanos han llegado a República Dominicana para sumarse a la diáspora de 3 millones de coterráneos que buscan oportunidades lejos de su país. La avenida Duarte de Santo Domingo es conocida por su masiva actividad comercial. Entre sus transitadas calles y locales comerciales se han establecido ciudadanos de origen venezolano, quienes impulsados por la grave crisis social y política que enfrenta su país, inmigraron a la isla para buscar un nuevo horizonte para sus familias. Ese horizonte encontró un lugar en plena vía pública de Santo Domingo para Carlos García. Venir aquí a este país tenemos que ahorrar, tenemos que pagar al alquiler, tenemos que ahorrar para nuestra alimentación y tenemos que enviar dinero a Venezuela. En la misma calle también expende limonadas Catherine Mendoza. Hombro a hombro, ella comparte la demanda con otros coterráneos. Todo el mundo piensa que emigrar, el emigrante, gana muchos dólares, no es así. El emigrante pasamos trabajo, pasamos hambre. El deterioro de la economía venezolana ha obligado que muchos ciudadanos de ese país incursionen en otros oficios acá en República Dominicana, muy distintos a los cuales estaban dedicados en su tierra natal. Muchos de ellos, como un gran porcentaje de los 3 millones de venezolanos que se han exiliado, han tenido que sacrificar también sus carreras profesionales para, como inmigrantes, empezar de cero una nueva vida en tierras extrañas. La limonada, la chinola, la orden. Según estadísticas del gobierno dominicano en el país, se ha registrado el ingreso legal de 7.026 venezolanos. Pero, según el presidente de la Cámara de Comercio Dominica Venezolana, Luis Veneces, actualmente hay más de 50.000 inmigrantes venezolanos en la isla. Las facilidades de ingreso al país, aquí no se ingresa con el pago de una tarjeta de turismo que cuesta 10 dólares. La cercanía, las costumbres, la idiosincrasia, o sea, son muy parecidas. Sin embargo, tanto gobierno como inmigrantes reconocen que esta no es una situación sostenible porque la capacidad de recepción de extranjeros de un país como República Dominicana tiene límites. José Pranalete, Voce América, Santo Domingo. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En breve, un viaje virtual por su cerebro y lo que dejó al descubierto una momia de más de 2.000 años. Somos la Voz de América. Partí en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Enteresé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! La tecnología de realidad virtual ofrece acceso a los secretos mejor guardados de nuestro cerebro. Especialistas del Centro Médico de Stanford nos muestran cómo. Felicia Luna se enorgullece de tener una casa impecable, incluso el día antes de someterse a cirugía cerebral. Está en paz con la operación porque ha estado dentro de su propio cerebro a través de la realidad virtual. Esto me da una imagen clara de cómo es exactamente y su tamaño. Luna traza el camino que tomara su neurocirujano para cortar su aneurisma y detener su crecimiento. También lo hace el médico. En la víspera de la operación, el doctor Gary Steinberg revisa el caso de Luna para entrenar a futuros cirujanos. Los estudiantes de medicina de Stanford aparecen como avatares dentro de su cráneo. Steinberg los guía a través del cerebro de Luna, explicando su estrategia. También es un ensayo para él, mientras viaja a 360 grados a través del cerebro. Podemos ver la parte posterior del aneurisma, el lado, podemos ver su relación con el vaso principal. Esto es algo que nunca antes podríamos hacer. Al día siguiente, los monitores en la sala de operaciones muestran las mismas imágenes 3D para la cirugía cerebral real de Luna. El tinte de contraste hace que los vasos aparezcan en tomografías computarizadas y angiogramas que luego se reconstruyen en el programa de realidad virtual. El doctor Steinberg realiza uno o dos de estas cirugías de realidad virtual todas las semanas, pero él prevé un futuro en el que ni siquiera esté en la sala de operaciones. El doctor Steinberg hace una confirmación final de realidad virtual. Minutos después, comienza la operación real. La cirugía de Luna es exitosa. Después de todo, el doctor Steinberg lo ha logrado muchas veces antes, virtualmente. Miguelana Rivera, Voz de Abénica. Más de un siglo después de haber sido desenterrada, una momia de casi 2.000 años ofrece a los científicos una mirada única al mundo antiguo. Esta pequeña murió hace unos 1.800 años en Egipto y fue momificada. Ella está en la exhibición en la Universidad Northwestern. Investigadores de la Escuela y del Laboratorio Nacional Argon, cerca de Chicago, están usando tecnología avanzada para desentrañar sus misterios. Los rayos X de alta energía de la máquina de sincrotron de Argon proporcionarán información molecular acerca de lo que hay dentro de la momia, mientras que los restos y las envolturas de la niña de 5 años permanecerán intactos. Es como si tuviéramos un rayo láser de rayos X y moviéramos a la momia de lado a lado y arriba y abajo. En primer lugar, los científicos someten a la momia a una serie de escaneos tomográficos, refinando qué áreas del cuerpo examinar detalladamente en el sincrotron. El esqueleto está muy intacto, por lo que no vemos ninguna deformidad obvia y lo que estamos haciendo ahora es buscar la nanofirma en los huesos para ver si hay algo inusual. Esta es la primera vez que los rayos X de alta energía se han usado de esta manera y los resultados podrían ayudar a determinar si serán clave para investigar otras momias. Henry Llaros, Voz de América. Francia celebra el nacimiento del primer oso panda en venir al mundo en su territorio y con sus primeras travesuras nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La propia pareja presidencial francesa presidió la ceremonia de presentación de Yuan Meng, que significa la realización de un sueño. La ocasión sirvió como evidencia del fortalecimiento de la relación entre Francia y China, a donde la osita panda será trasladada al cumplir tres años. Les informo Lina Correa. Lina Correa. Lina Correa Gracias por ver el video.